Hay un ritmo nuevo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahora pues, ¿y por qué se van las perjeras del pastel? ¿Por qué no se quedan? A ver que se quede una huella ahí para las perjeras para que se queden Ahora queremos una huella para Jennifer ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué no se quedan? y y en parte de su compadre y el ángel Me prende, me sientes en ti valiento Quemando todo mi ser Vale, ahí está